Este 2019 os presentamos un producto que os va a maravillar, la perla líquida de Miguel Ángel Leal, un frasco de cristal con un sistema dispensador en gotero que contiene una base líquida hidratante y muy brillante, además que tiene un acabado muy sedoso que podéis utilizar tanto para rostro como para cuerpo. Ideal, ¿no? Mirad, vamos a aplicarlo en el rostro en zonas como el párpado móvil, también lo podemos utilizar para los labios y conseguimos un efecto brillante, luminoso y con más volumen. También podemos utilizarlo sobre el pómulo para conseguir ese acabado que tanto se lleva, un acabado luminoso en la zona superior del pómulo y en el cuerpo, por ejemplo, podéis utilizarlo en zonas como la clavícula. Cuando lleváis un escote es ideal que esta zona de aquí esté hidratada y a la vez con un acabado luminoso. En definitiva, la perla líquida de Miguel Ángel Leal, un comodín perfecto para tus looks en esta temporada estival. ¡Suscríbete al canal!